En el sector de la Nueva Suyapa, en el sector de la Nueva Suyapa murió el señor Emilio López Hernández de 33 años de edad. Este señor murió por golpes contusos, ahí mismo se detuvo al señor José del Carmen Ramos Ordóñez de 74 años de edad porque es el supuesto hechor. Según las autoridades, el señor Emilio López Hernández murió con un garrote, a garrotazos, lo golpeó y que dicen que es en defensa propia, pero serán las autoridades respectivas que van a definir cómo fue la muerte del señor Emilio Hernández López de 33 años de edad.